Homero Espósito fue un poeta nacido allá por 1918 en Zárate. Su apellido lo eligió para homenajear la memoria de su padre, un tipo huérfano y abandonado. Las vueltas de destino, de la vida, un capricho de Dios. Lograron que Homero Espósito se encontrara con Homero Manzi, un letrista en ascenso, nacido en Añatuya, en provincia de Santiago del Estero. Homero Manzi era un tipo picaflor, mujeriego, un putañero, de esos que usaban la flor en el ojal y que se perfumaban con agua de colonia. Y eran otros tiempos. Las muchachas caían seducidas por un buen verso. Casi, casi igual que hoy. La diferencia es que hoy los versos son de estopa. Y lo peor de todo es que nosotros nos acostumbramos a esos versos truchos, como dicen los chicos. Pero eso es otra historia. La historia de hoy encuentran a Homero Manzi y a Homero Espósito en una noche de tantas que pasaron juntos, emborrachándose en la casa de Homero Manzi, acá en Buenos Aires. A mitad de la noche, Manzi comienza a vomitar culpas, a vomitar confesiones. Y claro, Homero Espósito comenzó a notar lo que estaba escuchando, con lujo de detalle. Historia que Manzi negó sistemáticamente a partir del día siguiente y eso hizo que se distanciaran ambos durante décadas. Esa noche Manzi comenzó a vomitar. Vomitaba culpa arrastrada por años. Habló de mujeres que abandonó. Mujeres que traicionó. Mujeres a las que les mintió. Y a la segunda botella ya decía que cada una fue cada una y que cada otra fue cada otra. Pero que a una, y que solo a una, le hizo algo tan brutal que merecía que lo maten. Pero no contaba nada. No largaba prenda. Llegaba hasta ahí y se quedaba callado. Espósito escucha en silencio. Y se arriesga más. Y le pregunto un nombre. Manzi, vivo como era, dijo no recordar nada de aquella noche. Pero al final el alcohol hizo su trabajo. Y Manzi confiesa el motivo del horror. Que lo persigue desde hace años. Y así, Homero Espósito, comienza a dibujar el borrador de un poema que más tarde tituló Perfume de naranjo en flor. Esta historia se trata de un levante. De una conquista que ya el veterano Manzi quiso hacer y no pudo. Se abalanzó sobre una joven. Sobre carne fresca. Es por eso que Espósito dice que era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Y además agrega que esta adolescente de 14 años era más fresca que el río. Y además agrega que tomó un pedazo de vida y se marchó. Sí, la violó. Y producto de esa violación esta chica quedó embarazada. Y abortó. Y desapareció de año tuya. Se fue del pueblo y nunca nadie más la vio. Además el poeta agrega Que todo durante esa noche fue a la fuerza. La poseyó a los machos, como tenía que ser. Y ella, pobrecita, se resistió con sus puños hasta que su fuerza no les dieron más. Por eso Espósito agrega Que le habrán hecho mis manos, la de él. Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho, la de ella. Tanto dolor. La pesadilla de Manzi fue recurrente durante mucho tiempo. Soñaba con esa jovencita golpeándole el pecho Y gritando un dolor de vieja arbolera Canción de esquina o de espina Con un pedazo de vida Naranjo y flor Manzi no pudo tolerar eso Porque además él estaba enamorado de esa jovencita Así que entonces se toma el atrevimiento de aconsejar Que primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Porque el perfume de naranjo en flor Son promesas vanas del amor Que se escaparon en el tiempo Y desde ese tremendo lugar de culpa El hombre escupe que después ¿Qué importa del después? Si toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Como un pájaro sin luz Y ya no es el ayer Que me ha dejado aconsejar Esca un día Que me ha dejado aconsejar Y ya no es el ayer Que me ha dejado aconsejar